Hola mis amigos y amigas bienvenidos a mi canal les deseo las mejores vibras los quiero mucho muchísimas gracias por venir a mi canal vamos a ver cuáles son las novedades de importancia que tienes que escuchar en este momento porque es importante que apliques todas estas enseñanzas a tu vida son mensajes que llegan a través del universo para que los escuches y los intérpretes de la mejor manera la carta de la puerta del dinero significa que van a venir nuevas oportunidades de riqueza de bienestar de superabundancia financiera estas oportunidades que tú tanto has esperado están por llegar para brindarte tranquilidad paz calma serenidad y no sólo a ti sino también a tu familia con ese dinero que está ya por llegar vas a poder invertir en negocios familiares en negocios que tú hace tiempos quieres invertir como compra una vivienda una mansión y que ahora está por recibir tendrás esa oportunidad ya que últimamente la situación está difícil en tu caso y pudo haber problemas de pobreza de insuficiencia de carencia económica y las cosas no funcionaban como tú deseabas pero afortunadamente la solución viene en camino la carta del juicio y cuatro de copas y algo grandioso que se está iniciando y es precisamente eso que has estado deseando pero que no se te ha concedido por diversas circunstancias de la vida pero es un cambio en tu vida de repente ya sea de trabajo o de casa o simplemente alguna sorpresa del universo pero sin querer te ha escuchado tus plegarias para poder cumplirte tus deseos y es un momento para seguir pidiendo eso que tú tanto deseas hay energías superiores que te protegen y esto significa que empezarás un nuevo viaje una nueva aventura si así es como tú has querido si tú desearás quedarte disfrutando en tu casa en familia pero hay un llamado a tu vida sobre una persona que te dice ven conmigo vamos a otro destino pueden de los signos de agua como acuario puede ser una persona de libra una persona de géminis es un mensaje que no esperabas que te ponía a pensar misterios y revelaciones en el camino cosas que se están iniciando en este momento gracias al universo también cosas que se están retirando del camino para un viaje más veloz en el cual se presentan acontecimientos estando presentes las energías del sol el color de la lectura es el color amarillo y el color blanco la numerología es el número 6 el número 2 el número 20 el número 12 la persona que en este momento piensa en ti empieza con la letra s con la letra t y con la letra m los signos de la persona que piensa en ti son del signo capricornio tauro y cáncer y tus palabras encausadas para este tarot son prosperidad marcha certeza dignidad fortaleza felicidad fortuna toma estas energías como resuenen contigo toma lo que te haga sentir más fuerte lo demás déjalo fluir tenemos la carta del paje de espadas también de copas también el 9 de espadas energías de reflexión de organización de que un conflicto en este momento tal vez tenga un resultado muchísimo más fácil de lo que pensabas y tal vez llega una revelación divina de algo que te está comunicando el universo en este momento que no vale la pena que te mortifiques tanto que no vale la pena que inviertas tanto tiempo o capital tuyos en algo que no vale la pena hay que dejar fluir yo veo que hay cosas que el universo te empieza a confirmar y en cierta medida algo que parecía inalcanzable se vuelve posible yo veo que empiezas a encontrar lo que buscas evidentemente eso lo importante es que lo estés buscando en este momento yo veo que definitivamente has tenido muchísima perseverancia a veces la vida no depende de tus acciones sino de tus limitaciones que se interponen en tu camino veo como un karma una situación de la vida como está fluyendo como que ya no corresponde más a tu vida definitivamente esta desenvoltura te ayuda a dirigir tu mente o aclarar tu intuición cosas interesantes cosas que tú no pensabas hacerlas ya sea por flojera o por otras circunstancias en el pasado y pues el pasado ya no cambia es exactamente lo mismo pero si en contraste el futuro probablemente te ofrezca nuevas oportunidades tus guías te dicen en este momento enfócate hacia tus capacidades enfócate en lo que posees hacia las cosas inesperadas y por supuesto esperalas con fe yo veo como conectándote absolutamente con algo que te apasiona que te levanta el mismo pero también puede ser obvio un arte pero veo que esa energía que llega a tu vida recobras el amor por algo que perdiste en el pasado recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que puedas seguir disfrutando de más material como este no no